El API de Maps Luego también se pueden modificar otros ajustes, donde el Google Keyloader como el lenguaje, la localización y la versión del API Algunos ejemplos de API tenemos los de Google Maps y Google Earth, que pueden integrarlos en nuestra aplicación, el Friends Connect en muchos blogs encontramos en el panel lateral información de gente que sigue ese blog y lo que hace es mandar un enlace a los usuarios de Google que siguen el blog Luego de Google Contacts Yo por lo menos, que tengo mi móvil Android y uso de e-mail e-f-mail, todos mis contactos están en Google Si quiero hacer una aplicación que me administre mis contactos para hacer estas cosas, pues usaría este API En Google Authentication para iniciar sesión para usar una aplicación de Google así que es una aplicación para usar Google Docs que es lo que voy a hacer preparado en Google Authentication para poder acceder a los Google Docs O3D para manejar gráficos O3D Google Checkout que es el servicio para pagar que tiene Google sin la PayPal pero mucho peor para Barra GoogleWave que en cuanto hay un proyecto que al final cae un poco en el vacío YouTube también tiene su API Bitburner para manejar los archivos en nuestro blog Google Storage Este es un poco más reciente, que salió hace poco, y sirve para que si queremos montar nuestra aplicación o queremos guardar información, con la Cuba Storage esa información la podemos guardar en la servida de Google. Por lo tanto, el idioma de usar la servida de Google sin poder ser olvidado. Luego también Google Predictions. Las aplicaciones hoy en día cada vez son más inteligentes. La aplicación consigue la información de Eupharium, el uso que nos queda en usar esa aplicación para poder predecir que nada después. Para utilizar los países API, Google nos permite hacer eso. Recogemos los datos del uso que era para nuestra aplicación para poder predecirlo, predecir lo que va a ganar cada vez para así mejorar nuestra aplicación, es la más inteligente. Luego también Google tiene una aplicación llamada Google Motorrater, donde se pueden hacer encuestas y también tienen un API para esto. Para más información en Google Cloud, donde nos encontramos toda la información, tenéis el enlace. Google también ha elaborado durante la pedido de ITA, con casi todas las Google Technologies que tienen ahora mismo. También para ver las distintas Google, toda la lista entera de Google Technologies está en Google.com y luego con Ramón. Y luego los distintos productos de Google, las aplicaciones más cotidianas también. Luego también hay GoogleLabs.com, muchos productos que Google están desarrollando, pues están en versión muy beta, pues ahí no lo tienen. Y luego, termino un poco con esto de la web que no les dice general y voy a pasar a Android, que es en lo que vamos a centrar hoy. Voy a comentar un poco qué es y os voy a decir por qué deberíamos desarrollar todo para mí. Primero, ¿qué es Android? Android es un sistema operativo orientado a dispositivos con pantalla de touchy. Google también que no se llamativo es Chrome OS, que ya fue poco con la primera pregunta de poner una versión beta de Chrome OS. Y siempre que se hace una entrevista en Telework, se le suele preguntar, ¿se va a juntar alguna vez Android y Chrome OS? Y suelen poner, no, son buenas computadoras diferentes. Android es para dispositivos con pantalla de táctil y Chrome OS para dispositivos que tengan un teclado. Y Android técnicamente no es un sistema operativo en un conjunto de software, que son el sistema operativo, el middleware y aplicaciones importantes. Es un producto de la Open Hands de la Open Hands o HA, pero principalmente desarrollado por Google. Luego también en Android encontramos la Red Market, que es una aplicación de Google donde se alojan casi todas las aplicaciones. Ahora, actualmente hay casi 200.000 aplicaciones. Y luego está disponible principalmente para smartphones, que la otra vez es Android 3.3, y la tablet, una versión que se aloja hace poco, Android 3.0. Aquí encontramos la estructura de Android. Encontramos al nivel más bajo, lo que es el que hay que decir, lo que se encuentran todos los drivers, que lo está programado en C. Después, un nivel más abierto, la librería. Estas también están programadas en C. Ya hay que decir, lo que hay que encontrar es Android 3.0. Las Core Ivories, que esas ya son Java, y la Tablet, que es Chrome OS. Es la que se encarga de ejecutar las aplicaciones Android, que aunque el formato que tenga es un topical, son archivos .dex, que al compilar en Java se pasan .dex, que es la versión Filecode. Luego más arriba, encontramos la Application Framework, que es lo que ejecuta cómo se ve en la aplicación, por ejemplo, Activity Manager, Activity Manager, lo que se ve en la aplicación, y los distintos servicios que entran en esta aplicación. Luego, al nivel más arriba, las aplicaciones. Que ahí, al mismo nivel están las aplicaciones que hace Google, como las del teléfono, del contacto, del navegador, con las que hacemos nosotros. Android, desde que salió por primera vez, ha tenido una gran cantidad de versiones. La primera, bueno, la primera fue la 0.9, una versión móvil beta, que salió también en el 2008, pero ningún dispositivo creo que salió con esta versión, así que la primera que vamos a poner es la 2.0. Esta salió junto con el Chimo Park Geo G1, que fue el primer móvil con Android, y salió el 23 de septiembre de 2008. La siguiente fue Android 1.1, que nació en abril, en febrero de 2009, que tenía pobres mejoras, pero bueno, versión más. Luego, la principal, la primera aplicación, bueno, la versión más antigua que se ejecuta en el dispositivo de Android es Android 1.5. Esta fue la versión que inició, que Google empezaba a nombrar sus versiones por Postgres. Empezó con la C, o sea, supuestamente la 2.0.1 se ejecutaba por la A, en el mismo punto 1, por la B, por otro punto 1, por la C. Esta nació en abril. Y aquí tenemos el logo. Luego, Android 1.6, Donut. Esta salió en septiembre. El primer dispositivo grande que fue el HTC Tatoo. Y la siguiente, ya pasaron a la 2.0. La esta salió con el de Motorola ROID en Estados Unidos. Tenían cuatro packs, entonces al mes siguiente, o bueno, entonces el siguiente, tuvieron que sacar la 2.0.1 por el geno de todos estos packs. La 2.0.2.0.1 sólo estuvieron disponibles para el Motorola ROID y el Motorola ROID. Pero luego ya los sacaron la 2.1. Todos estos tenían el mismo nombre, el Clark. El supuesto. La 2.1 se le ponen en el Nexus One en enero de 2010. Luego, en el Google I.O. del año pasado, presentaban Android 2.2 Froyo. Que esto pues presentaba muchas mejoras a nivel de velocidad y optimizaba el sistema, pero aquí pues están, ya no he mejorado el negador. Pero en las navidades pasadas, presentaban un chinchero por ahí. En principio, esta era una versión que se esperaba muchísimo, ya que se acumulaba, que sería Android 2.0. Pero al final se creó en Android 2.3, y aunque tiene mejoras, no era lo que se esperaba. Se esperaba un cambio visual, un tráctico, pero al final se creó en que cubrencia dos colores de veridad. Pero el cambio tráctico fue el Honeycomb. Esta se presentó en febrero este mismo año. Es una versión que está preparada para tablets, no va a salir en smartphones, por ahora. Bueno, supuestamente Google ha dicho ya que no. Sí comentó Eric Smith, en el modo de ver con el pasado, que en un futuro, veríamos que pronto, unificarían la versión de smartphones con la versión para tablets. Y se me ocurría que la siguiente versión será la unificada, pero no sería el problema demasiado común. Bueno, aquí encontramos, ahora mismo hay muchísimos dispositivos anuales en el mundo, y tenemos lo que llamamos la fragmentación. Y bueno, eso quiere decir que una tiene una versión antiguo, otra una versión más nueva, otra más nueva, otra más nueva, otra más nueva. Como vemos, va de la 1.5 hasta la 2.3. La vas a usar la 2.2 y seguido a la 2.1. Esto cambiará próximamente, ya que se sacó Ginger por el hace poco, y muchas dispositivos prometen actualizar esta versión. Por lo tanto, se reducirán los dispositivos con 2.1 y 2.2, ya mostrarán los de 2.3. Y en esta gráfica vamos a empezar el cambio que han sufrido las versiones desde enero de dos mil ocho. Una pequeña historia de la Android. En el dos mil cinco, Google decidió comprar Android Inc. Esta empresa desarrollada software para móviles. Pues no fue hasta dos mil ocho, que se formó la OHA Open Handsome. En este mismo año se lanzó una preview del SDK, para que la agencia ya pudiera empezar a examinar para este sistema operativo. Y ya también este año se comunicó que la OHA lanzaría su primer producto, Android. Luego, en el dos mil ocho. En el dos mil ocho se produjo el Android de Oracle Contest 1. Este concurso servía para motivar a los desarrolladores a realizar aplicaciones para esta plataforma, con premios en metálico una gran cantidad. Y en este año se lanzó Android 1.10. Este es el T-Mobile G1. En este mismo año, Google decidió liberar el código de Android para hacer una licencia Apache, porque no lo es posible. Después pasamos al dos mil nueve. En este año se liberó primero la versión 1.1, que se actualizaron los T-Mobile G1 casi inmediatamente. Y más tarde se liberó Android 1.5, Cupcake. También se lanzó la HTC Magic, el segundo dispositivo con Android. También de HTC, como el HTC Dream G1. Este dispositivo venía ya de serie con Android 1.5, pero más tarde se lanzó Android 1.6. Por lo tanto, en el primer año hay cuatro presentaciones distintas. Y este mismo año se lanzó el RCC Hero y San Fungalax. Y también se lanzó el RCC Tattoo, que vino con Android 1.6. En el primer año se fue jugando Android 1.6. En la que se enviaron un montón de aplicaciones, siendo el ganador de una empresa española iniciativa, el Sweet Dreams. Y también en el Top 10, en la que se encontró algunas aplicaciones de la empresa Madroiders. Y este va aumentando también la presión metálico y se enviaron cientos de aplicaciones. Por lo tanto, Google consiguió a ver si motivar que la gente empezara a desarrollar para Android. En el primer año se liberó el Android 2.0 y el Android 2.0.1 por tocar el Motorola Android. Este es un paso bastante importante, ya que fue el dispositivo que proteció Android en Estados Unidos. Se lanzó colaborador Berlison, que en ese operador no vendía iPhones. Entonces se encargó de promocionar el Motorola Android. Y en ese momento en Estados Unidos empezaban a salir Motorola por todos lados. Luego, en 2010. Este ha sido el año de Android. Han salido cientos de dispositivos. Y habrá que dejar que la primera aplicación de año, sin ponerlo en el pasado después, Google anunció el Nexus One. Que venía junto a Android 2.1. Luego en el Google Ion ha dicho que se desacó el Android 2.2. Y en ese verano se lanzó Apple Inventor. Es una aplicación web que desarrolló Google para que la gente que no sabe programar, haga aplicaciones para Android. De una forma muy sencilla. Es como Google 3. Tiene distintos métodos y los vas contando. Y luego al final del año se lanzó Android 2.3. Y también se lanzó el Nexus S. El segundo dispositivo de Uber que vino con Android 3.3. Y ahora, como han hecho los años, se lanzaron más de 100 dispositivos por todo el mundo. Asia, Europa y América. Y luego, en el 2011, cuando nos encontramos actualmente. Se lanzó Android 3.0. Se lanzó Android 2.3.3. Y esta versión en un principio iba a ser Android 2.4. Pero al final Google decidió que no traía sus clientes novedades, porque me iniciaron la nueva versión y lo lanzaron como 2.3.3. Se lanza la Motorola XUN. Esta es el momento que se lo está en Estados Unidos y es la primera tablet con Android 3.0. Se anuncia como una Motorola, pero en su desarrollo también ha participado activamente en Google y es la que usa Google para promocionar Android 3.0. Y luego, también hace poco, Android ha superado a Symbian como un sistema operativo que más se encuentra a nivel mundial. Symbian llevaba migando desde hace años. Windows mobile no sabía conseguir acercarse, iPhone tampoco, pero Android en un par de años ya sea el sistema operativo más usado. No, ¿cómo vas a ver para Android? La verdad, esto es muy sencillo. Solo se necesita. Usar el SdK, que lo explicaré más tarde. Tener un IDE. El oficial que comenta Google es Eclipse, y su plugin está para Eclipse, podemos adaptar a nuevas como NetBeans y IntelliJ. Este último viene ya con el plugin de Android configurado. Luego también hay que tener una cuenta de esa alrededor de Android Market, que si os metéis en esa dirección, lo podéis hacer. Esto cuenta 20 euros para toda la vida. No son 25 dólares, no se les hace en el control de Android, pero aproximadamente. Y ya está. Si tenéis X, seguiráis el plugin. Si no, no necesitáis nada más. Luego tenemos que el SdK y el NdK. El SdK, la mayor parte de la aplicación se desarrolla con el software de OpenKit. Esta parte se desarrolla con Java. Pero luego también tenemos el NdK. Cuando se lanzó Android, no se lanzó el NdK, se lanzó más tarde. Y esto se recomienda sólo usarlo para el código que necesite un uso intensivo del CPU. Se desarrolla con C o C++. Como he visto, hace la estructura de Android no había lanzadas internas, que estaba conectada en C y C++. Entonces, usando C++ se instaló el NdK y preguntó que el NdK y leuthan en la aplicación. Y aquí Se forjole que lo llevo un общем en la aplicación de la aplicación. Que le llevo organisations simplemente te desimulando. No se sienten. Sí. La aplicación en la aplicación. El NdK se encarga todo el tiempo. No se sienten. Siguiente. No se encontraron nada más. No se sienten. No se tiene el NdK. Llevo. Agena. Y aquí